Ya cantan los niños sobretodo en portugués. Sobretodo Iván Bini cantan en portugués. Entonces, vamos a ver que aunque estamos allá en el continente, es bueno saber que aunque se sea por el continente, estamos hablando en la iglesia apostólica otro idioma. Ya el lenguaje loro. Yo sé decir, la marca apostólica está llegando más allá de nuestra frontera. Yo, eso quiere que la marca apostólica se arrepienta. Entonces, le digo marca, pues, ha sido verdad. Adidas, usted ve Nike, usted ve Fila, acá qué? Dolce Gabbana. Dolce Gabbana. Armani, que aterrizamos acá, vi un local muy grande. Digo, Marquio. Que se interpretaba como la propiedad, Marquio. Había visto un grande local que se ha escrito en Román. Bueno, aquí también hay un local muy grande. Bueno, aquí también hay un local muy grande. Dolce Gabbana, que se está conociendo. Por un marquio que se está expandiendo. Amén. Dolce Gabbana. Vamos a leer entonces la palabra. La palabra. Y luego estaré parando al Señor. Que envía su luz, ¿verdad? Verso 6 del capítulo 1 del Evangelio 2 de Juan. Verso 6 del capítulo 1 de Juan. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que viese el testimonio de la luz, al fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que viese el testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que es la luz para todo hombre, que venía a este mundo. En el mundo estaba. El mundo por él fue hecho, pero no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Hermano, vamos a tener la bondad, venga, diríjanos a la gracia. Aleluya. Oremos, hermano. Maravilloso, Dios. Gracias. Gracias, Señor, por tu palabra que vamos a oír. Tu palabra ha sido leída, ahora queremos oírte a Dios, hablando a través de nuestro, Aleluya, nuestro director, de las naciones nacionales. Un saludo, poderosamente. Tu palabra llega a toda la vida, Señor. Cada vez, tira estas palabras en sus labios. Santa María, cada uno, el indique, salve, oh Dios, amado. Mueve en cada vida, usando lo que nos da a veces, mi hermano Alberto. Y también usa salve a las luces. En tu nombre glorioso, hermano Francisco. En el nombre glorioso de Jesús. Lósanos a todos, la gloria y honra tuya. Amén. Amén. Tenga la amabilidad, saludos a sus asientos. Podriste estar conmigo. Gracias a Dios. Había un hombre, un hombre, un hombre, enviado a Dios, el cual se llamaba, era Giovanni. Este vino por testimonio. Lui viene por dar confianza. Y eso vamos a tratar en esta hora. La importancia del testimonio. L'importancia del ser testimonio. Gloria a Dios. Dar testimonio o ser testimonio. Ser testimonio. Es haber visto. Haber visto. Haber estado en el momento. Esser estado en el momento. Correcto. En el lugar. En el instante que ha acontecido. En el instante cuando accede. Ser testimonio. Es haber visto y haber oído. Algo de gran importancia. Molto importante. La Biblia dice que Juan era un testigo. La Biblia dice que Giovanni era un testimone. Que tenía que expresar lo que había oído. Que doveva esprimere lo que se le había encaricado. Ciò che le había encaricado. Nosotros sabemos que las cosas se pueden manipular, ¿verdad? No, sabemos que las cosas se pueden manipular, ¿verdad? Si falsifican las cosas y parece que son originales. Si falsifican las cosas y parece que son originales. Pero de tanta importancia era el testimonio de Juan. Ma era così importante la testimonianza de Giovanni. Que las personas que tenían que estar en el lugar correcto. Que chavaron las personas en el lugar justo. Para dar testimonio de las cosas que decía Juan. Per rendir testimonianza de lo que diceva Giovanni. Y eso me refiero. Yo me refiero. Al bautismo del Señor. Al bautismo del Señor Jesús. Porque justamente Jesús. Juan, el bautismo de Jesús. Giovanni, en el bautismo de Jesús. ¿Cosa dice? Este es el enviado de Dios. El enviado de Dios. El ordeno de Dios. L'agnello de Dios. Que tiraría. Que toglierá. El pecado del mundo. El pecado del mundo. El gran testimonio. El gran testimonio. Algunos ven que comían la angustia. Algunos venían que comían la angustia. Que vestía la pelea de camión. Y que vivía en el deserto. Pero eso no era lo más importante. Era la condición en la que vivía en su momento. Pero eso no era lo más importante. Era solo la condición que vivía en su momento. Lo importante era lo que tenía que decir. La cosa importante era lo que tenía que significarle al mundo. Lo que tenía que significarle al mundo. Decir lo que le habían mandado a decir. Dice lo que le había enviado a decir. De tanta importancia era lo que tenía que crecer. Que la humanidad podía cambiar de un estado a otro. Que habría cambiado la humanidad de uno stadio a otro. Que al peccadero habría la oportunidad de ser salvo. Que al peccadero habría dado la ocasión de ser salvo. Porque iba a hablar del Cordero de Dios. Que habría hablado del Agnello de Dios. Que quitaría el pecado del mundo. Que toglie el pecado del mundo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. La verdadera. Que la luz de la tierra. Era una de las simbolizaciones. Era un pueblo. Que se hablaba del Señor Jesús. Que se hablaba del Señor Jesús. Que se hablaba del Señor Jesús. A una persona. Las tinieblas no existen. Que el tenebre no existen. Sino que las tinieblas es la ausencia de la luz. Las tinieblas son la ausencia de la luz. Aunque no exista como tal. Y aunque no exista como tal. Sin embargo. También es la desigualización del conocimiento. El tenebre es sinónimo de no conocimiento. Es sinónimo también de no conocimiento. Es sinónimo de schiavitud. Porque dice que el que está en pecado. De tal manera que la tenebre es sinónimo de no conocimiento. Porque el que no conoce la tenebre es sinónimo de estar en tinieblas. Porque el que no conoce la tenebre es sinónimo de no conocimiento. Que es algo sinónimo de estar en tinieblas. De tal manera que Juan decía. Perciò Giovanni dice. Aquella luz verdadera que allumra todo hombre viene a este mundo. La luce vera que illumina ogni uomo viene al mundo. Despertaba interés en las personas. Despertaba interés en las personas. Porque decían tenemos luz. Porque diceva, abbiamo luce. Y las tinieblas las superamos con lámparas, con energía. Las tinieblas las superamos con lámpadas. Pero Juan se refería al desconocimiento de Dios. Al pecado, al no conocimiento. Se refería también al creer a Dios en las diferentes formas que hay en el mundo. Que no lo diera para tener una experiencia real de Dios de la salvación. Pero saber que venía la luz al mundo. Al saber que la luce venía al mundo. Despertaba un interés en las personas. De qué se trata. Y empezaron a seguir. Y cominciaron a seguir Giovanni. Hasta el momento en que se realizó el bautismo del Señor. Era un momento en que se realizó el bautismo del Señor. Y al presentarlo al Señor. Juan presentaba al Señor. Giovanni presentando al Señor. Le dijo que él era el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Y dice que tú eres el Añalero que tollerás el pecado del mundo. Hasta ese momento la Biblia señala que seguían a Juan. Y en ese momento la Biblia señala que seguían a Giovanni. Y empezaron a seguir a quién? Y en ese momento cominciaron a seguir a quién? Al Señor Jesucristo. Al Jesucristo. Porque Juan dijo yo solo soy una voz en el desierto. Porque Giovanni dice yo solo soy una voz en el desierto. Pero a quien voy a presentar el que es antes de mí. A quien estoy presentar el que viene prima de mí. Que no soy digno de saltar la correa en sus sandalias. No soy el menos teño de allacciar las caras. Verdad? Él es de siempre y hasta siempre. Lui es de siempre y hasta siempre. Él es el verbo hecho caro en él. Lui es el verbo fatto caro. Él es el testimonio viviente. Lui es el testimonio viviente. Él es el Cordero de Dios. Lui es el que lo viviente. Se convertirá en el sacerdote que presentara la Biblia. Lui es el sacerdote que presentara la Biblia. Y terminó siendo Jesucristo. Virai a ser Jesucristo. El Dios que recibió ese sacrificio. Dios que dice este con el sacerdote. Alabanza al Señor Jesús. La luce ha sido tan importante. La luce es così importante. Porque es la vida. La luce es vida. Porque luce es vida. Ustedes se han dado cuenta cuando hemos estado en una fiesta. O viene de conto que cuando se me infeste. O algún acontecimiento importante. O sucede qualcosa de importante. Y cuando la luce va, ¿qué sucede? Cuando la luce se me va, ¿qué sucede? Las personas dicen, uh, 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 uh. Se acabó la fiesta, ¿qué quiere decir? Es finita la fiesta. ¿Verdad? Pero con la luz. Con la luce. Es vida. Podemos mirarnos. Podemos comunicarnos. Es vida. Podemos vederci. Podemos comunicarnos. Jesucristo, entonces, siendo la luz del mundo, Jesucristo, siendo la luz del mundo, se convirtió en ese faro resplandeciente. Viene de ser un faro que esplende. Que todos los que estuvimos perdidos en la tiniebla, podemos mirar de lejos. Habíamos visto da lontano. Y podemos contemplar. Habíamos contemplado. La esperanza. La esperanza. La salvación. La salvezza. De nuestras almas. La libertad para nuestra esclavitud. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Y también en las casas se pudo hacer las cocinas eléctricas. Y también en las casas se pudo hacer las cocinas eléctricas. Los refrigeradores para conservar las cosas. Digo, para la conservación. No sabemos que es importante la luz. Vedamos que es importante la luz. Para nosotros hoy en día. Para nosotros, hoy en día. Que es importante tener a Cristo en nuestros corazones. Cuanto es importante tener a Cristo en nosotros. Que es importante tener en nuestra vida al Señor. Cuanto es importante tener a Cristo en nosotros. Quanto es importante recibir el testimonio. Quanto es importante recibir el testimonio. El testimonio de aquellos que han sido salvos. Primero que nosotros. La testimonianza de coloro que son stati salvati. Aquellos que recibieron la esperanza de esta salvación. El perdón de sus pecados. El perdón de sus pecados. La liberación de la esclavitud. La libertad de la esclavitud. Por eso dice la Biblia. Por eso dice la palabra. Que fueron los que sin ver creyeron. Los que sin ver creyeron. Los que sin ver creyeron. Los que no vieron que el Calvario. Los que no vieron que el Calvario. Y pudieron creer que la obra del Calvario. Pero sí, han creído en la obra. Una obra poderosa de salvación. Una obra potente de salvezza. El año pasado que estuve en Jerusalén. Nos llevaron a conocer el lugar de la Calamera. El Golgota. Nos llevaron a mirar, a conocer el Santo Sepulcro. El Vía Cruz y la vía cuando el Señor transitó con la cruz acuesta. Pero hoy en día solamente es un camino y es un lugar. Yo veía que personas llegaban y se paraban y miraban y lloraban. Seguro que estaban recordando el hecho de dos años y más. A mí me preguntaron que qué sentía en ese momento. Pensé que estaba tan mal, verdad, espiritualmente. Y me tocaba y decía, tan mal estoy que no siento nada. Y decía, tan mal estoy que no siento nada. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué la gente llora cuando va a ese sitio? Porque solamente recuerda la muerte del Señor. Y cuando van al Sepulcro ve el sitio le fue colocado el cuerpo del Señor. Y cuando van al Sepulcro ve el lobo donde ha estado colocado el cuerpo. Y el Dino pasa. En un patio. Pero para mí, para usted. Pero para mí, para usted. Él vive. Él está en gloria. Él vio a la muerte. Él vio a la muerte. Él vio a la muerte. Él vio a lo largo del cielo. Y que es el Señor de la gloria. Entonces, yo no me arreglo por lo que veo allí. Yo me gozo. Me gozo por lo que tengo. Muchísimo. Debemos que no hay algo por lo que tenemos. Hoy no tenemos un hombre en la vida. Tenemos un rey de la gloria. Tenemos un sobrano de los reyes. Tenemos un sobrano. Que dijo, sea la luz. Lucha dentro de la cielo. Él dijo, yo soy la luz. Él dice, alabanzas a su nombre. Este pueblo camina. Porque tiene la luz en su vida. Que la luz en la luz. Que la luz en la gloria. Por eso es que ya no tropezamos el pecado. Porque aunque la noche esté muy negra. Porque aunque la noche esté muy negra. La luz illumina la vida. La luz illumina la vida nuestra. Hoy no tenemos más allá de la frontera. Por eso es que cruzamos los océanos. Estamos al di lado de los océanos. Cruzamos los océanos. Acaversamos los océanos. Y seguimos llevando el mensaje. Y continuamos a portar el mensaje. El mensaje que predicó Juan. Este es la luz del mundo. Este es el cordero que quita el pecado. Este es el que tiene nombre sobre todos los nombres. El que vive para siempre. El que perdona. El que salva. El que viene del Espíritu Santo. El que salve al caído. El que viene en la esclavitud. Lo libera. El que termina con el odio en el corazón del hombre. El que lo llena de amor. El que enseña a perdonar. El que le enseña a vivir. La vida nueva. Una vida llena de gozo. Una vida llena de libertad. Donde la aventura fue afuera. El odio quedó afuera. Una esperanza real. A su nombre sea la gloria. Este grito de la gloria. Este grito de la gloria. Es el que nos preparamos para recibirlo. Amén. Nos preparamos para recibirlo. El día vendrá en cualquier momento. Ese instante precioso. El instante estupendo. Llegará. No importa que estemos en un avión. No importa que tú sigas en un aéreo. O usted esté laburando. O tú estés laburando. O esté durmiendo. O tú estés aquí posando. No importa. No importa. Lo que importa es que Él está en nuestra vida. No importa. Que el su espíritu sea en nuestra vida. Y escuchará el llamado de Él. Cuando diga. Cuando diga. Que a ti benditos de mis padres. Bendita, bendita, bendita. A reino preparado para vosotros. A reino que Dios preparado. Y la Biblia dice. Que aún los muertos de los sepulcros se levantarán. El mar entregará a su muerto. El mar conseguirá su muerte. Y todas las tumbas anónimas que habrán por allí. Y tú te tomes anónimas. Las cenizas de los que fueron quemados. Oirán la voz de su Señor. Y se levantarán para vida eterna. Y ese sí. Y tú. Tú abrazó. Porque el rostro de Él. Tu presencia. El mar del Señor del Suo presencia. Y iluminará. Il luminará. La presencia de millones y millones. La presencia de millones. Y estaremos dando la gloria. Hemos ganado Dios. Y estaremos cantando. Saremo ganando. Tanto la vida. Tanto la vida. Tanto triunfal. Tanto vi. Y es posible. Como abrazamos. Y es posible. Hemos ganado. Y grigeremos. Hemos ganado la batalla. Ya no habrá lágrima. Ya no habrá lágrima. Ya no habrá dolor. Ya no habrá preocupaciones. Ya no habrá preocupaciones. Porque Él nos ha formado. Hemos ganado. Hemos ganado. Hemos ganado. De un cuerpo mortal. De un cuerpo mortal. A un cuerpo inmortal. Un cuerpo inmortal. Para estar en su presencia. Para engrandecerlo. En engrandecerlo. Por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. No sé en esta noche. No sé en esta noche. Si el Señor entenebreció la vida de alguien. Si la tuyo vida es en el tenebre de alguien. Yo te digo en esta noche. Y te digo esta noche. Hermano o amigo. Tatello o amigo. Aquí está el sol de justicia. Aquí está el sol de justicia. Aquí está la sangre de Cristo. Aquí está el sangre de Cristo. Está para iluminarse el sol. Ed es muy para iluminarse el sol. Está la sangre para limpiarlo. Está el sangre para pulirlo. Está la oliva poderosa. Para romper toda ligadura. Para romper toda cadena. Para romper toda cadena. Para abrir la puerta de la cárcel. Para romper la puerta de la cárcel. Para arruinar tu tiniebla. Para arruinar tu tiniebla. Aquí está Jesucristo. Aquí está el poder. Porque te digo que aquí está. Porque aunque murió. Él vive. Aunque fue sepultado. Porque el Estado sepulso. Se levantó con poder y grande gloria. Se levantó con poder y grande gloria. Y al dices todo a potestad. Y dice que ogni potencia. Me es grave que el cielo y el cielo. Y el cielo y la perla. Así que esta noche subirá alguien. Y en tiniebla. De hecho esta sera. Aquí está la luz. Y la luz. Como se despiega esta noche. Lo estamos a limpiar en esta sera. Escríbete a su nombre. Escríbete a su nombre. Aquella luz verdadera. Que la luz es vera. Visto a este mundo. Que el mundo estaba. Y el mundo por el cuecho. El mundo por el cuecho. Y el mundo por el cuecho. A los suyos. A los cuales vino. A los que venieron. No le creyeron. No le recibieron. Pero a los que le hemos recibido. A los que creemos en su nombre. A los que creemos en su nombre. Nos ha dado el derecho. De ser hechos hijos de Dios. Es una bendición ser un hijo de Dios. Es una bendición ser un hijo de Dios. Que no sea el Señor. De pronto en esta noche. Que haya alguien. Por si. Que no sea el Señor. Con un resultado negativo. Con una mafia. Si algo que te está cambiando. Que te cambió la vida. Que te está cambiando la vida. A alguien que de pronto. El médico le dijo. Con uno que fuese un médico dentro. No se puede hacer nada. Si es un caso claro eso. Ah bueno. Aquí entonces va el Señor. Que el ídolo es Dios para su obra. Porque para mi Cristo. Porque por mi Dios. No hay nada imposible. No hay nada imposible. Aquí en esta noche está el Rey de la Gloria. Que esta sera c'è el Dio de la gloria. El que hace lo imposible es imposible. El que cambia las tinieblas en luz. Colo que cambia las tinieblas en luz. Aquí está él en esta noche. Dice el Señor en esta noche. Que esta mala noticia te ha dado. Con la bruta noticia que hay. De pronto te ha dicho. El satiamento. Para ti no hay salvación. Para ti no hay salvación. Ese diagnóstico si lo hizo una persona. Con el diagnóstico se lo ha fatto una persona. No sirve. No sirve. Porque la Biblia dice. Porque la Biblia ci dicara. Que él vino a buscar y a salvar. Que vino a salvar y a cercare. Lo que se había perdido. A su nombre sea la gloria. Así que el mensaje de Juan despertó interés. Así que el mensaje se velló un interés. Espero que esta noche. Espero que esta noche. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Despierta interés por tu vida. Interés por tu alma. Interés por tu alma. Porque si las tinieblas están allí. Porque si las tinieblas están allí. Aquí está el sol de justicia. 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 Jesús Cristo el Señor. Jesús Cristo el Señor. Jesús Cristo el Rey de la gloria. ¿Cuál es tu bendición? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu bisogno en este momento? ¿Cuál es tu bisogno en este momento? Aquí está el cielo. Él te puede tocar a ti. Ábrele la puerta del tu corazón. Y permite el entrar. Y cuando Él llega a la vida de alguien. Y cuando Él llega a la vida de alguien. La vida sigue siendo mal. No rimane più la stessa. Vamos a hablar con los pecados de esta noche. Vamos a hablar con los pecados de esta noche. Alguien ha brillado. Alguien que seguramente es equivocado en su posto. El propio está de pie a Jesús. Y no sabe qué decisión tomar. Yo te digo en esta noche. Entréguela la vida al Señor. Dios sí sabe qué hacer con tu vida. Dios sí sabe qué hacer con ella. 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 de una necesidad busca de una ayuda que aquí estás tú en esta hora por obrar milagos, por obrar maravillas hay muchas oraciones porque son varios los que están acá habrá muchas necesidades porque todos somos diferentes pero hay un solo Dios que escucha y que sabe responder te ruego que respondas la petición te ruego que cada oración tú le respondas lo que tienes para poder para ser grande gracias te damos gracias Señor Jesús Aleluya Aleluya Bolímpica 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 L KH gov ¡Gracias! 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 ¡Gracias!